Cuando el silencio sordecía el sentido de mi vida y quería volver a nacer. Cuando la cabeza me ensañaba con palabras enredadas y quería volver a nacer. Era cuando te necesitaba y acostado con mi almohada imaginaba tu amor. Luego, ya metido en tus entrañas, despertaba y tú no estabas y quería llorar. Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti. Al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir. Luego, al verte sonriendo con cara de felicidad, yo te maldecía y odiaba por no haber estado allí. Esta ha sido la actuación de los dobles, de los pecos, todo un auténtico hallazgo. ¿Cómo os llamáis? José Mari. ¿Y? Paco. ¿Sois hermanos en la realidad? No, no, vivimos cerca de donde vivimos, solíamos ir juntos a una discoteca y tal y nos juntamos allí y nos unimos a venir. ¿De dónde sois? De cerca de Bilbao, 30 kilómetros de Durango. Hay una anécdota curiosa y es que el otro día cuando estuvieron aquí para hacer la selección de la juventud de precisamente el doble de los cantantes, había un montón de fans y les confundieron con los pecos y tuvieron auténticos problemas a la hora de salir de nuestro plató. ¿Os confunden realmente por la calle con el doble de los pecos? Sí, sí, bastante, en muchos sitios. ¿Le estáis sacando algún beneficio? Bueno, no sé si es beneficio o qué será, pero... Bueno, pero no ligaréis un poquillo y tal, no, vamos a ver, claro, claro. Vamos a ver, por favor, jurado, puntuación para el doble de los pecos. 7 y 7, 14 y 6, 20 puntos, una excelente puntuación que hasta este momento los coloca en primer lugar en la clasificación en el apartado masculino. Aquí está Ana, que os hace entrega de vuestro trofeo por haber actuado en esta tercera edición del doble de los cantantes. Y ahora seguimos adelante en aplauso. Hasta luego.